Segundo bloque por el mundo y como les prometimos, nos metimos dentro de un supermercado. Acá es muy popular lo que son los fideos estos, que le metes un poquito de agua, los fideos chinos y todo eso, son muy populares. Yo siempre pongo eso con Charlotte, nos encanta. Ah, sí? ¿Y vos siempre vestís así al supermercado? Yo sí, obviamente que vengo vestida así. Si no, como me compro los brillantes, yo como que ahorro. Ah, lo que ahorro. Lo que ahorro, lo que ahorro al supermercado, me compro brillantes. O sea que estos brillantes están hechos con queso bris. Están hechos con queso bris. Aparte traje la lista. Le encanta porque trae su lista de precios vestida a los pechos. Vamos a ver, queso bris, 110 pesos, sería 4 pounds con 80. Eso es lo que cuesta en la Argentina. ¿Cuánto sale acá? Acá lo tenemos. El queso bris de acá. Es una marca que también está en la Argentina, así que la tapamos. El queso bris acá sale 2,19, es decir, 48, 50 pesos argentinos. ¿Cuánto sale? El doble. Así que está el doble. A ver, arroz. Arroz. Arroz en la Argentina sale 45 pesos el kilo. El kilo. Este de medio kilo, es una marca de acá y es basmática, es mejor todavía. ¿Y este cuánto sale? Este sale 65 centavos. 65, o sea que un kilo sale 1,30, que son más o menos unos 25, 30 pesos argentinos. Está más barato. Está a 45 pesos en la Argentina, 50% más barato. Acá tenemos también una marca que no sé si está en la Argentina, por lo que la tapamos, espagueti. El espagueti sale 25 pesos, sería un pan con 10. Y acá está un pound nada más, o sea, 10 centavos, ahí nos estamos acercando un poquito. Pero realmente Argentina es un país caro, si no lo comparan. Podrán ser un pan pasta todos los días, ahora. Yo no veo esto que podés comer. Londres, eso no se veía muy caro. El pan lactal, por ejemplo. Acá tenemos el pan lactal, una marca típica de acá. El pan lactal grande sale 91 pesos, serían 4 pounds. Claro, y acá está un pan con 65, o sea, menos de la mitad. O sea, sale 91 pesos en la Argentina, acá sale unos 40 pesos el pan lactal. Y así todo, ¿eh? La leche. La leche, mirá. La leche, la crema, un litro. Un litro. Sí. ¿Cuánto está? 32 pesos, un pan con 40. Acá tenemos de 2 litros y está 99 centavos, es decir que está 20 pesos 2 litros, o sea, 10 pesos un litro. Bueno, el triple está buenos ahí. El triple. Bueno, eso es así, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué no? Genial, para bajar un poquito los precios. Pero no puede ser, que la comida se acaba más barata acá. Claro, hay que hablar con la gente de los supermercados y hay que empezar a empatar las cosas. Para mí hay que hablar con los fabricantes. O sea, que vos tenés todo esto por lo que te ahorrás viviendo en Europa. Claro. El queso también me sale más barato, el arroz me sale más barato. Pero es verdad, la verdad que es sorprendente. Mucho más barato acá y bueno, está. ¿Y hace cuántos años que vivo en Europa? 29 años. ¿29 años ahorrando? Ahorrando y poniéndose joyas gracias a lo que ahorra en el queso brilla. Así es como viene vestida el supermercado. Sé que venía supermercada así vestida, porque si no estamos bonitos. Tengo una sorpresa para vos, ¿eh? Tengo una sorpresa para vos. Está llegando un micro de esos de dos pisos y vamos a recorrer ahora todo en vivo, ¿eh? Todo en vivo la ciudad de Londres. ¿Qué limusina? ¿Qué limusina? Ahorra. Hay que ahorrar. Bueno.